¿Cómo están todas? Estamos abordando el avión. Finalmente llegamos. Casi, casi nos quedamos, pero aquí estamos. San Andrés, Colombia. Ahí vamos. Oh, yeah. Estoy mejor que nunca aquí desde el medio de la nada. En serio, estoy en medio de exactamente nada. Es muy, muy genial la vista que hay en mi habitación. Dice así cuando tenés ganas de quedarte a vivir en un lugar bueno. No sé si a vivir luego porque me sentiría como en la isla de los... Pero, vean, en serio, sí, miren esto. Estoy recostada en mi super mega archi. Ah, sillón de la paz. Bueno, hoy es el día uno acá en San Andrés, Colombia. Un lugar realmente hermoso. Muy tranqui. Muchas paz. Todavía no me he metido al agua. Creo que voy a dar una excursión en breve. Pero antes quería reportarle y contarles que mi cuerpo necesita mucho sol. Necesita mucha playa, así que, por favor, no me dejen. Mi amor, ¿por qué te estás yendo hacia allá? Vamos a irnos y vamos. Vamos a ir al otro lado. Ahí ya. ¿Aquí dónde vas? Pero estamos yéndonos hacia allá. Sí. ¿Y si no vamos hacia allá? Hay que verlo más como son las velocidades. Ah, bueno. Vamos, pero vamos hacia allá, boludo. Aquí estamos encerrándonos acá en el... A ver, con este, mira, este lado. Ahí. Eso. Eso. Oh, yeah. Vamos a la continuación. Izquierda, derecha. Acá les muestro la vista que tenemos enfrente. Miren lo que es, estamos exactamente en el medio de la fucking nada. Hola, habitantes de la tierra. A mí me dijeron que mi celular funciona para andar debajo del agua, pero yo no sé. Porque tiene miedo de probar, pero yo sí me animo. Vamos a probar mañana. San Andreseño. ¿Tú eres de dónde? Paraguaya. 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 Porque nací en Asunción, pero vivo en Lambare. Lambare. Soy de frontera con Argentina. Y sí, estamos enfrente. Estamos enfrente. Enfrente a Glorinda. Gracias. Genial. A todo ese recorrido se llama la Vuelta de la I. Dos horas totales. Sin parar. Sin parar. Como van a parar, tiene todo el día. No, 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 no. Hay miles de colores a más. Es porque hay algas. Y las algas en serio son súper asquerosas. Atienden cómo funciona mi celular bajo el agua. Dale, mamá. Vamos, vamos. No, no quiero todavía lo mismo. Me saltaste, masura. Yo estoy empezando a sentir como el sol me está picando ya la piel, tipo. La meta, obviamente, es irse completamente bronceada a Asunción. Si no me voy bronceada, no me voy a ningún lado, ¿ok? ¿Por qué hace eso? Bueno, un señor se está subiendo a ese barco, así que vamos a estar expectantes de que algo le ocurra. No, mentira. Ahora se van a rescatarle, barra, traerle. Bueno, hoy es día de eliminatorias en el mundo entero. Juega Colombia también. Todo el mundo está con su romera de Colombia. Paraguay también juega. ¡Imita! 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 Porque es de observación, tiene techo, no le da el sol, no se van a mojar Y todo el piso de la embarcación es totalmente fabricado en cristal Bueno ahora estamos en el acuario, es un lugar increíble donde hay un millón de peces debajo del agua ni módora pero con él se pueden ver absolutamente todos por cierto no me tocó ninguna mantarraya o algo así, se darán cuenta de mi look es lamentable pero bueno lo importante es que estamos disfrutando, el color caribeño todavía no se ha apoderado de mí pero tengo todavía algunos días así que ustedes no se preocupen Estamos caminando por la ciudad amurallada Es tan serio da un poco de miedo porque miren lo que es el piso pero era una forma de protegerse ante la invasión de alguien y está muy bueno, miren esto Es como la muralla china pero de Colombia ¿Cómo me van a matar por este comentario? Estoy bromeando, ok, no se tomen muy en serio Hola gente, estamos en el último día Ay Dios mío, estoy tan despeinada Tengo un caco en la cabeza, espérenme Bueno, estamos en el último día en Cartagena listos para volver a casa Viste, si pondría que extrañar un poco tu casa por así Pasé re bien igual, me encantó Colombia La comida está buena pero no hay como la comida paraguaya en serio La comida paraguaya es demasiado rica y extraño un poquito en serio Igual ahora estoy tipo en un desayuno de campeones Oh yeah Espero que se hayan divertido conmigo en este vlog Traté de grabar las cosas más, no sé, más representativas que hicimos Igual hicimos miles de cosas que obviamente no pude grabar Mi teléfono, les cuento algo, una infidencia Murió en medio del viaje ¿Se acuerdan que metí al agua? Bueno, se humedeció, no sé casi Se humedeció el teléfono y tardó como cuatro días por ahí O tres días en revivir Así que dije que nunca más voy a meter mi teléfono al agua Se acabaron esas épocas Y nada, por suerte revivió Gracias a Dios, te la víctimas a todos los santos Queda muy poco tiempo de este viaje así que A disfrutar y ahora a poco Gracias a Dios